A mis espaldas se encuentra el volcán Paricutín, el volcán más joven del planeta Tierra y bueno, poca gente sabe que a un costado de él se encuentra otro volcán que aquí conocen como Zapichu que quiere decir volcán chico y bueno, él sigue presentando cierta actividad aunque vemos una parte de vapor que expele, pero este se debe a la lluvia que ha caído y entre más lluvia cae, el remanente de agua provoca las fumarolas pero hay una actividad ciertamente que los volcanólogos aún no logran descifrar si este puede o no hacer erupción, pero lo que comenta la gente de aquí de Angagua, Michoacán es que los científicos han dicho que es posible que pueda hacer otra erupción no hay actividades telúricas, es decir que hay asismos, movimientos de tierra si, si hay, si seguido, seguido hay, pero han venido los volcanólogos y dicen que tal vez vuelve a hacer erupción pero no sabemos nosotros no sabemos nosotros, pero dicen que sí y otros vinieron y dicen que no, porque tiene muchas respiraderas que está aventando así como gas pero no sabemos si va a ser otra vez erupción o ya no solamente las fumarolas que alcanzan a ver es por el agua que se absorbe y se va levantando el vapor por lo caliente que está ahí ahí no se puede acercar muy bien porque está muy caliente hasta la fecha está caliente todavía, eso fue en el 1943 cuando hizo erupción del volcán son dos volcanes, en 1943 nació el Paricutín dos años después en 1945 el Zapichu que fue el principal destructor y que dejó toda una cordillera de 20 kilómetros desde la falda del volcán hasta lo que era el pueblo de San Juan y que quedó sepultado y solo sobrevive en pie prácticamente la mitad del campanario de la iglesia y bueno, el altar del señor de los milagros que fue llevado hasta Nuevo San Juan donde se hacen las pregredaciones de todos los rincones de nuestro país son dos, el primero, el Paricutín nació en el 1943 el 20 de febrero y después de dos años nació el Zapichu, el que está a mis espaldas, el que está a la izquierda entonces ahorita hasta la fecha todavía tiene fumarolas el volcán Zapichu, pero el grande ya no, el grande ya está completamente todo apagado los dos hicieron erupción, los dos primero fue el Paricutín que aventó pura arena durante dos años, día y noche después de dos años nació el otro el Zapichu que fue el más peligroso, que aventó la lava el que está a la izquierda los dos hicieron erupción, duraron nueve años la erupción en total día y noche, pero la gente alcanzó a salir del pueblo de San Juan para Angaricutiro y los del pueblo de Paricutín, eran dos pueblos el pueblo de Paricutín son los que ahora viven en el pueblo de Calzónzin informó para Nuestra Visión Noticias Alberto Gutiérrez Tlalpan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!